El candidato del Partido Republicano a las elecciones presidenciales del próximo 6 de noviembre en Estados Unidos, Mitt Romney, ha afirmado durante un acto que su campaña está dirigida al 100% de los ciudadanos estadounidenses, en un intento por reducir las críticas que está recibiendo tras atacar a los votantes demócratas a quienes se acusó de vivir a costa del Estado. En su discurso de inicio, el primero desde que saliera a la luz el vídeo, en el que se recogían los comentarios despectivos del exgobernador del Estado de Massachusetts, Romney ha repetido la coletilla al 100% hasta en cuatro ocasiones, según ha informado el diario estadounidense Político. Los comentarios del candidato a la Casa Blanca han empeorado su imagen para el 43% de los electores, según una encuesta de Reuter Ipsos. En la misma línea, el 59% de los electores considera que el exgobernador del Estado de Massachusetts criticó injustamente a los votantes demócratas. En cambio, para el 26% de los encuestados, la imagen de Romney ha mejorado, lo que supone un gran avance apenas siete semanas antes de las elecciones presidenciales. La polémica se desató el pasado martes, cuando salió a la luz este vídeo, grabado en secreto durante un acto electoral para recaudar fondos, en el que Romney acusó a los votantes demócratas, que representan a la mitad del país, de hacerse pasar por víctimas para no pagar impuestos.